¿A qué te refieres con lo que ella vivió en TVN? Cuando salió de TVN, que le dijeron en TVN, le dijeron queremos refrescar la pantalla, ¿te acuerdas? Esa fue la frase que se usó. Yo estaba ahí, perfecto. Yo recuerdo, no nos olvidemos que Catherine Salosny indirectamente le echó la culpa a Felipe Camiroaga cuando la cambiaron por Carola de Moraz. Y el caupolicán entero pifió a Felipe Camiroaga cuando fue a recibir un premio. Y eso fue lo más injusto que hay. Porque la decisión de cambiar a la Catherine Salosny por la Carola de Moraz era una decisión de ejecutivos, no de Felipe. ¿Tú te acuerdas? Ella quedó como víctima en ese momento. Yo me acuerdo perfecto, Hugo. Sí, yo también. Y justamente pifieron a Felipe en el caupolicán. Hablamos de este tema y lo he reporteado. Lo que entiendo yo, o lo que yo entendí, era que más que la Cathy haya dejado entrever que esto era culpa de Felipe, lo que a ella le dolió, y en esto me parece súper válido, es que él no se haya acercado a hablar con ella. Perdón. Que no le haya dicho nada. Eso es lo que entendí yo. Y por el otro lado, entiendo que lo que más le dolió a Felipe era que la Cathy no haya salido explícitamente a decir Felipe Camiroaga no tiene nada que ver con esta decisión. Ella hizo, indirectamente hizo pensar que la culpa era Felipe. Incluso, después que Felipe recibió el premio, se fueron en la van y en ningún minuto le habló Catherine Salón a Felipe Camiroaga. Tú eras bien cercana a Felipe. ¿Nunca te comentó algo? Porque yo creo que ellos, con el tiempo que se conocían, ellos fueron pololos, se dieron la mano, uno ayudó a uno, después el otro la ayudó a ella. Nunca lo comenzaron. Te voy a decir más, yo ingenuamente, ingenuamente solidaricé, y Mauricio Correa es testigo, le hice una comida en mi casa a Catherine Salosny, como apoyándola, apoyándola, porque ella convencía a todo el mundo que Felipe era el culpable del cambio de animadora. ¿Pero eso te lo dijo ella a ti? Es que... Es que te tengo que preguntar, porque tú estás diciendo esto. Es que ella pensaba, a ver, ella de repente, a ver, estábamos en el programa y de repente aparecía Carola Regia estupenda en el estudio, como que iba pasando y era obvio que la iban a reemplazar, era obvio que la iban a cambiar, pero Felipe no tenía nada que ver, nada que ver. Lo que pasa es que, yo creo, para ser abogado del diablo, yo creo que quizá el dolor de ella, ella tenía una relación con Felipe, se conocían hace muchos años, fueron pololos, tal vez ella pensaba, chuta, me podría haber echado una mano, me podría haber avisado, no tengo idea si lo hizo o no lo hizo, desconozco eso, pero estoy tratando de leer un poco qué es lo que puede haber pensado la Cati. ¿Tú crees que ellos lo conversaron? No, aquí yo no puedo, no puedo contestar. No puedes contar todo. No puedo contar todo. A veces uno queda muy bien cuando se hace la víctima, de víctima, pero Raquel, perdón, te estoy dando la espalda. ¿Por qué no puedes contar? No quiero que me cuentes, pero ¿qué pasaría si contaras esto? No, no, no pasaría, las personas no están, no más, las personas no están, y no me gusta hablar cuando las personas no están presentes, pero yo, refiriéndome a cuando dice Daniel, ay, lo que ella pasó, pobre en TVN, fue absolutamente... Yo entiendo que lo que se refiere a Daniel es que el cambio de una persona con mayor edad por una persona de menor edad. Sí, pero eso es lo que yo me refiero. A ver, ¿a qué te refieres, Daniel? Bueno, a ver, hay dos cosas que me gustaría decir. Uno, que comparto con Raquel, en que cuando sale alguien, nunca es responsabilidad de los que están en un panel. O sea, siempre es responsabilidad de los ejecutivos. O sea, eso de que culparon a Lucho de que había salido Sangüesa, no. O sea, ¿qué tiene que ser Lucho? Si Lucho es uno más, le están dando demasiado poder a una persona que es, una persona del panel, un conductor, es de los ejecutivos. Lo mismo con Felipe, son los ejecutivos, los que están en el panel, los conductores en general no tienen responsabilidad de eso. Eso es de... Lo único que difieron eso es que creo que sí los conductores, al menos de Matinali, yo creo que de todos los programas, sí están al tanto de esas decisiones. Cuando tú generas lazos con ellos, cuando los ves como amigos, puede que ellos no te vean como amigo a ti. ¿Cachai? Como lo que puede haber pasado acá cuando hablamos del tema de la Pati Maldonada. Uno tiene la sensación de que te pueden decir, te pueden orientar por último, mejora las cosas, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, o, ¿sabes qué? La cosa se viene un poco mal, empieza a mirar para el lado. Pero tienes que continuar porque tú no... Mi experiencia es que las decisiones las toman los ejecutivos, los productores ejecutivos, etcétera, y nadie del panel. Esa es mi experiencia. Y lo segundo es que... ¿Qué es lo que era? Es que estabas respondiendo al tema de Cati y vas a hablar lo que viene. Ah, sí. Lo que yo quería decir respecto de eso solamente es que hubo una frase, no sé lo de antes, la frase de vamos a refrescar la pantalla y por eso te sacamos, es una frase como tú muy bien dices, muy dolorosa. Y frente a esa frase que salió y todo el cuento, ella también fue muy estoica y tuvo que aguantarla y se empoderó, etcétera, y al final entonces se rehizo de nuevo la llamaron de mega, etcétera. Eso es lo que quiero decir. Solamente que frente a esa frase que fue un poquito injusta, porque decir, vamos a refrescar la pantalla, no es una frase que a ti te guste, digamos, te están diciendo estáis vieja. Y eso... Y eso... Disculpa, ¿quién le dijo eso a ella? No lo sé, no sé, esa es la frase que siempre... A ver, Mauricio, ¿estás ahí? ¿Alguien le habrá dicho eso, Quedó esa frase como el argumento. Exacto. Y frente a... Pero al aire, Mauricio... Yo estoy diciendo como la cosa como en general. En general, frente a esa frase uno dice... Se le dijo eso directamente o a lo mejor fue un comentario que apareció en la prensa y sin duda va directo, es como un palo que va directo a la persona, ¿o no? Mira, los que formábamos el programa en esa época, que era el Tata Díaz, Gustavo y yo, ninguno de nosotros le dijo eso. Eso es lo que yo puedo asegurar. No sé si otra persona más dentro del canal le pudo haber dicho eso. Nosotros no fuimos. ¿Y por qué sale Katy de pantalla? No, esa historia es mucho más larga y no creo que sea para hoy. ¿Por tiempo solamente? No sé si tiempo tenemos hasta la una y media. No lo compliquen. No me complico, es bastante simple, pero yo hasta el día de hoy no sé quién le dijo que había que refrescar la pantalla, porque yo no fui, no fue el Tata Díaz, no fue Gustavo Cariaga. Pero Mauricio, te puedo hacer una pregunta, más allá de que lo hayan dicho ustedes directamente a ella o se lo hayan dicho a algún periodista, existía en ustedes o en los ejecutivos. tú no pensabas eso pero había recibido esa información de algún ejecutivo o esa visión de algún ejecutivo del canal diciendo oye, no sé, ahora de refrescar la pantalla. Es que ahí yo no me puedo explayar porque todo eso está dentro de un contexto de trabajo. ¿Ok? Y por eso es que no puedo... Lo que pasa es que te lo pregunto porque de las conversaciones que se sostienen entre ejecutivos, productores, incluidos muchas veces los propios animadores, de ahí surgen frases, palabras, conceptos que después se empiezan como a consolidar y esos son los que finalmente pasan hacia el resto de la gente y finalmente terminan circulando, se filtran y terminan circulando. Lo que yo recuerdo es artículos en la prensa en que hablaban justamente de este concepto de que había, que tenían que refrescar la pantalla. O sea, la sensación... Por lo tanto, ese concepto yo creo que no fue inventado desde fuera. Y la sensación quedó eso. O sea, hubo dos sensaciones. Uno, que estaban sacando a la Katy porque tenía más edad que la Carola. O sea, la estaban sacando por vieja, como bien lo dijo Daniel. Y la otra sensación que quedó era que, Mauricio, ustedes estaban buscando a una nueva tonka. Sí, porque... Eso es cierto. Por la edad, por la edad, por el carisma, sanidad, etcétera. Esas fueron dos sensaciones que quedaron. Entonces, no estábamos tan equivocados finalmente. No, no, no. Si yo me refiero a esto otro de refrescar la pantalla. Porque la verdad es que nosotros no escribimos argumentos. O sea, de verdad que me extrañaste cuando me fui. Absolutamente. ¿En serio? Sí. Pero te demoraste. En extrañable. ¿Cuánto tiempo tenés? Oye, pero esto va a lo que siempre es una máxima, que todo el mundo siempre conoce la versión de la caperucita roja. No de la del lobo. Y todos creemos que el lobo es malo, porque no conocemos la versión del lobo. ¡Uh! ¡Uh! Eso fue. Puedes seguir hablando. Gracias. Gracias, Mauricio. Oye, te vas al tobogán, Mauricio, ¿ah? Al tobogán. Con la mancha. Oye, tú has dado, o sea, tú has dicho solamente la versión de la caperucita. No seas tiburón. No seas tiburón. No seas tiburón. No seas tiburón. Yo, yo, nada. No, es que lo otro corresponde ya a reuniones de trabajo, cosas que ocurrieron, ¿cierto? Que son... Pero, Dabañino, quédate callar. Pero, Dabañino, está gritando al lado mío. Pero una vez yo voy a contar algo. ¿Por qué no mandamos la cámara para arriba? Voy a contar algo. Una vez estábamos en el Buenos Días a todos y... Y la Katy me había reemplazado y había sido fenomenal porque teníamos una química súper potente con Felipe y todo. Y Mauricio me propuso que hiciéramos un trío que animara a Katy, a Felipe y yo. Ya, anima la animación. Esta es nueva. Sí, es nueva. Bueno, yo dije que no, pero además quiero decirte ¿qué pasa cuando estoy pensando en Katy, en Carla? Estoy pensando en lo que va a pasar en TVN porque yo... Llega y parte, no sé, la próxima semana... Nacho. Nacho. Yo no creo en los tríos porque yo vi cuando yo trabajaba con Jorge y llegó Felipe. Finalmente siempre es para hacer una transición y es buscar la manera más delicada de hacer el cambio. Y un cambio así siempre duele. Cuando a ti te proponen eso, finalmente tú te cuestionas. No estoy haciendo bien mi trabajo, no estoy tocando la tecla que tengo que tocar.